Música Queridos amigos, una de las empresas que ya vino a consolidarse después de tantos años de trabajar en suelos cruceños Beneficiando la agricultura boliviana Tecnomil, ahora con casa propia, con el ingeniero Luis Boyer como jefe comercial Tecnomil efectivamente hace 20 años que está aquí en Bolivia, pero trabajando con casas comerciales y con sus marcas Efectivamente no estaba consolidada en el mercado, como la marca Tecnomil, como una fábrica Tecnomil Entonces a partir de un año empezamos a trabajar efectivamente, a cambiar este tipo de actitud Para que los bolivianos, los agricultores, nuestros amigos de la actividad agrícola Puedan conocer mejor los productos que Tecnomil les puede proveer De una forma hoy día más ágil, tenemos depósitos, nuestro CD para distribuir O sea, Tecnomil realmente está cambiando la forma de trabajar en Bolivia Y como 20 años se pasaron, creo que ahorita vamos a nos aproximar más de nuestro cliente Tecnomil es una fábrica que tiene ISO 9001, ISO 14000 que es una ISO ambiental O sea, tenemos responsabilidad ambiental y calidad de producción de productos Entonces creo que Tecnomil se diferencia mucho con eso Y también hoy día estamos nos diferenciando con el lanzamiento de una gama de productos Tenemos hoy día un lanzamiento para el año de 2017 de 14 productos Entre insecticidas, tratamiento de semillas y fungicidas O sea, Tecnomil otra vez está trabajando de una forma innovadora Porque incluso fungicidas que Tecnomil va a empezar a trabajar en estas campañas del año 2017 Son fungicidas totalmente diferentes, son mezclas triplas En que el mercado de Bolivia hoy todavía está empezando a trabajar algunas empresas Y Tecnomil creo que está siendo la primera a tener productos registrados para eso Mezclas triplas de fungicidas Cuando usted quiera tener estos soyones que tenemos en la espalda Acérquese a Tecnomil y este es el número de teléfono Sí, estamos todos apoyando la agricultura Y exactamente, si ustedes pueden mirar ahí como está nuestra soya Es una variedad que a nosotros encanta trabajar con ellos Y también para estar disponible para ustedes ahí trabajando en nuestras oficinas de Equipetrol Y si quieren nos llame por 770-7444 Y estamos disponible a todos los amigos para trabajar con ellos Incluso con ustedes de Santa Cruz Agropecuario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!